Lo último del trágico accidente que le costó la vida a tres migrantes en una carretera de Arizona. La policía detuvo a un joven de 19 años y lo acusó de ser el chofer que transportaba a los migrantes cuando estrelló su camioneta en contra de un camión de carga. Oscar Gómez nos informa desde Tucson. Este es uno de los hospitales donde trasladaron a dos inmigrantes heridos. Uno de ellos ya perdió la vida, el otro sigue hospitalizado. Mientras las autoridades revelaron la identidad del conductor del vehículo que se accidentó matando a tres inmigrantes indocumentados e hiriendo a cuatro. Se trata de Kevin Ávila, quien permanece en la cárcel del condado Pinal, muy cerca de donde ocurrió el accidente. Hasta el momento enfrenta cargos por homicidio en primer grado, entre otros. De los heridos aún continúan investigando su nacionalidad. Uno, les tenemos confirmado, por cierto, que es nacional mexicano. Uno, ya estamos con él, ya estamos con la familia, informándoles de la situación. En este vehículo viajaban nueve personas y así quedó después del impacto. Autoridades dicen que al chocar, los ocupantes fueron expulsados por el aire. Por lo pronto, solo han podido hablar con uno de ellos. Ya estamos en contacto con la esposa de esta persona. Estamos también en contacto con el personal médico del hospital. Estamos dándole puntual seguimiento a su estado de salud. Tres de los sobrevivientes se encuentran en hospitales de Phoenix. Uno falleció y uno herido en Tucson, mientras que dos fallecidos están en el condado Pinal. El vehículo, la razón por la cual el agente intentó detenerlo fue porque conducía de forma imprudente. Al darse cuenta, Kevin Avila aceleró saliéndose de la carretera impactando violentamente con un camión de carga que viajaba en sentido contrario. Entre las víctimas estaba una mujer y alguien más que debió a sus heridas. No ha podido ser identificado, solo lo han nombrado como desconocido. La investigación aún continúa. En Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.